cascaflote de marmolejo un pueblo de la campiña de jaén que seguro que cuando lo hagáis en casa lo vais a probar más de una vez vamos con la receta que veréis lo fácil que es para preparar este plato vamos a utilizar tomate en esta ocasión voy a utilizar de dos variedades tomate rojo espera y tomate de la vega de la huerta unos huevos ajo pan asentado de 1 o 2 días vinagre aceite de oliva virgen extra y sal pelamos los huevos cocidos y dejamos las claras por un lado que vamos a reservar y las yemas por otro ponemos el tomate pera en el vaso de la batidora con el diente de ajo pelado un poquito de vinagre al gusto ponemos también la sal ponemos el pan y añadimos un poco de aceite de oliva virgen extra un poco incorporamos las yemas a lo anterior con un poco más de aceite de oliva virgen extra trituramos todo ya lo hemos triturado y quiero enseñaros la textura veis es más denso más espeso que un salmorejo ya lo tenemos listo y vamos a continuar vamos a pelar los tomates y los vamos a trocear y ponemos en una fuente añadimos también la clara de huevo picada como veis tanto el tomate como la clara va en trozos grandes al contrario que la pipirrana típica de jaén que va todo muy picado y ahora vamos a añadir la mezcla que teníamos anterior que como os decía veis lo densa que es mezclamos ahora bien todo lo vamos a guardar un par de horas en el frigorífico el tomate que hemos picado va a soltar el jugo se va a mezclar todo y van a quedar los sabores muy bien integrados una vez que ya ha reposado y enfriado pues simplemente lo servimos ya tenemos preparado nuestro cascaflote listo para disfrutar o aconsejo que lo acompañen de un buen pan porque seguro que hemos que te hay a discreción espero que os guste esta receta y animar a prepararla habéis visto lo fácil que es y veréis qué rica esta receta la tenéis también publicada en el blog la podéis ver en cocinando entre olivos puntocom y podéis ver que la prepara mi amigo josemaría que fue el que me la enseñó